El hombre inteligente no es aquel que encuentra la cura para el cáncer. El hombre inteligente no es aquel que hace descubrimiento o que construye una nave para ir a la luna. El hombre inteligente es aquel que busca primero salvarse. Ese es un hombre inteligente. Porque la salvación es lo que tenemos que buscar. Una persona que medita, que piensa, va a descubrir que la vida, como siempre lo decimos, es corta. ¿Cuántos años de vida usted cree que le quedan? Usted puede morir mañana, en 10 años, en 20 años. Es limitada la vida. Si usted piensa muy bien, usted no marcha mal. Si usted piensa muy bien, su marcha, su caminar será inteligente. Porque todo en esta tierra termina. Aprendemos a cómo hacer una cuenta en Facebook. Aprendemos cómo usar el celular. Aprendemos a cocinar. Aprendemos a vestir. Aprendemos a chismear. Aprendemos a embriagarnos. Aprendemos muchas cosas. El abogado aprende las leyes. El ingeniero aprende cómo construir edificios. El albañil sabe cómo hacer su trabajo. El que pone el pavimento, el piso, la cerámica, aprende a hacerlo. Y le cuesta, ¿sí o no? Le cuesta experiencia, sacrificio y dinero. Pero sería mejor, y por encima de todo, también aprender a cómo salvarse. Repito, la vida es corta. Hay alguien aquí inmortar para que me dé la receta. Hay alguien aquí que no va a morir para que nos dé la receta. Hay alguien a su lado que tiene semblante de que es eterno. Hay alguien aquí que se está preparando para encontrarse con Dios. La preparación para encontrarse con Dios es renuncia.